La pregunta es esta, ¿a qué se debe que en los quirófanos se usa la ropa verde? Para muchas personas los quirófanos son sinónimo de miedo, de angustia. Por esa razón se utilizan colores como verde y azul, porque son tonos que, según los especialistas, generan paz y tranquilidad en las personas. Cada color lleva a nuestra mente alguna sensación, y en caso del verde y el azul, nos brindan tranquilidad. Así se usa en la mayoría de hospitales del mundo, aunque el color blanco es el que siempre ha predominado en todo centro de salud. El blanco se utiliza por ser un color que no esconde la suciedad. Cualquier mancha o residuo es notorio en este color, lo que permite mantener el aseo máximo, que es esencial en las salas de espera, de atención de pacientes, en quirófanos y en todo rincón de un centro hospitalario. Profe, ¿cuántos años tiene Julio Jaramillo? Julio Alfredo Jaramillo fue un cantante ecuatoriano cuya música se escuchó mucho en Costa Rica en los años 60 y 70 principalmente, y aún en la actualidad muchos recuerdan sus canciones. Nació el primero de octubre de 1935 en Santiago de Guayaquil y tuvo cinco hijos. Hoy tendría 77 años de edad. Según sus hijos, el cantante murió afectado por un paro respiratorio y afectado por el asma que le acompañó toda la vida. Pero otras informaciones dicen que Julio Jaramillo, como se reconoció en el mundo musical, murió a causa de una cirrosis cuando tenía 42 años de edad. Tiene 34 de fallecido, dado que murió en febrero de 1978. He escuchado que en Europa se está utilizando el pavimento informático. ¿Usted me podría decir de qué se trata? En España se trabaja en la fabricación de un nuevo pavimento inteligente, que será exportado a otros países de Europa y América. Ese tipo de pavimento contará con sensores especiales, para que las personas tengan información sobre el transporte público, bibliotecas virtuales y acceso a Internet, entre muchos otros servicios. El material podrá colocarse en un bulevar, calles o plazoletas, donde sea necesario brindar información adecuada a los turistas y a otras personas. El servicio se brinda vía Wi-Fi y mensajes de Bluetooth directamente a los celulares y computadoras móviles. Lleva incorporado un sistema de sensores de vibración y temperatura, el cual informa sobre ocupación de las vías, ruidos, vibraciones y mal estado de las carreteras. Y además, el revolucionario pavimento dispondrá de aplicaciones que los turistas podrán usar para informarse de actividades en la ciudad, mapas o simplemente para escuchar música. Profe, ¿una mujer de 70 años se puede hacer implante de senos? La cirugía de implante de senos se considera una operación médica muy limpia, muy estética y manejable. Incluso es un procedimiento que se realiza relativamente rápido. Se tarda alrededor de dos horas si todo procede con normalidad y de esa forma el pecho aumenta o reduce su tamaño con la ventaja de que las heridas prácticamente no se notarán después de que sana la piel. La única razón para que una persona no pueda acudir a un implante es que tenga algún síntoma delicado, como padecimiento del corazón, hígado, por ejemplo. En caso de rechazo del implante se da más por razones asociadas a la persona que al implante mismo. De manera que no importa la edad de la persona, si se trata de un paciente en estado normal de salud, podrá acudir a este tipo de cirugía sin ningún problema.